Liturgia de las horas, oración de la tarde, vísperas, jueves de la octava de pasco. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Higno. Es la Pascua real, no ya la sombra, la verdadera Pascua del Señor. La sangre del pasado es sólo un signo, la mera imagen de la gran unción. En verdad tú, Jesús, nos protegiste, con tus sangrientas manos paternales, envolviendo en tus alas nuestras almas, la verdadera alianza tú sellaste. Y en tu triunfo llevaste a nuestra carne, reconciliada con tu Padre eterno. Y desde arriba vienes a llevarnos a la danza festiva de tu cielo. Oh gozo universal, Dios se hizo hombre, para unir a los hombres con su Dios. Se rompen las cadenas del infierno, y en los labios renace la canción. Cristo, Rey eterno, te pedimos que guardes con tus manos a tu iglesia, que protejas y ayudes a tu pueblo, y que venzas con él a las tinieblas. Amén. Salmo 109 Antífona María Magdalena y la otra María fueron a ver al sepulcro. Aleluya. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro. Oráculo del Señor, somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento. Entre esplendores sagrados, yo mismo te engendré como Rocío, antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha, el día de su ira, quebrantará a los reyes. En su camino beberá del torrente, por eso levantará la cabeza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Magdalena y la otra María fueron a ver al sepulcro. Aleluya. Salmo 113 Antífona Vengan y vean el lugar donde habían puesto al Señor. Aleluya. Cuando Israel salió de Egipto, los hijos de Jacob de un pueblo balbuciente, Judá fue su santuario, Israel fue su dominio. El mar al verlos huyó, el Jordán se echó atrás, los montes saltaron como carneros, las colinas como corderos. ¿Qué te pasa, mar, que huyes, y a ti, Jordán, que te echas atrás? ¿Y a ustedes, montes que saltan como carneros, colinas que saltan como corderos? En presencia del Señor se estremece la tierra, en presencia del Dios de Jacob, que transforma las peñas en estanques, el pedernal en manantiales de agua. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vengan y vean el lugar donde habían puesto al Señor. Aleluya. Cántico de Apocalipsis Antífona Dijo Jesús, no teman, vayan a decir a mis hermanos que vayan a Galilea, que allí me verán. Aleluya. Aleluya. La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Aleluya. Aleluya. Alaben al Señor sus siervos todos, los que lo temen, pequeños y grandes. Aleluya. Aleluya. Porque reina el Señor nuestro Dios, dueño de todo. Alegrémonos y gocemos, y démosle gracias. Aleluya. Aleluya. Llegó la boda del Cordero. Su esposa se ha embellecido. Aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dijo Jesús, no teman, vayan a decir a mis hermanos que vayan a Galilea, que allí me verán. Aleluya. Lectura breve. Primera carta de Pedro, capítulo 3. Cristo murió por los pecados una vez para siempre. El inocente por los culpables, para conducirlos a Dios. Como era hombre, lo mataron, pero como poseía el Espíritu, fue devuelto a la vida. Lo que actualmente los salva no consiste en limpiar una suciedad corporal, sino en impetrar de Dios una conciencia pura por la resurrección de Jesucristo, que llegó al cielo. Se le sometieron los ángeles a autoridades y poderes, y está a la derecha de Dios. En lugar del responsable breve, se dice la siguiente antífona. Este es el día en que actuó el Señor. Sea Él nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya. Cántico evangélico. Antífona. Miren mis manos y mis pies, soy yo. Aleluya. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Miren mis manos y mis pies, soy yo. Aleluya. Preces Glorifiquemos a Cristo, resucitado de entre los muertos, como primicia de los que se han dormido, y supliquemosle, diciendo, Tú, que has resucitado de entre los muertos, escucha, Señor, nuestra oración. Tú, Señor, que eres el médico de nuestros cuerpos y de nuestras almas, visítanos con tu amor y sálvanos. Tú, que has resucitado de entre los muertos, escucha, Señor, nuestra oración. Tú, que experimentaste los dolores de la cruz y ahora estás lleno de gloria, levanta y consuela a los enfermos y líbralos de sus sufrimientos. Tú, que has resucitado de entre los muertos, escucha, Señor, nuestra oración. Tú, que anunciaste la resurrección a los que yacían en las tinieblas del abismo, libra a los prisioneros y oprimidos y da pan a los hambrientos. Tú, que has resucitado de entre los muertos, escucha, Señor, nuestra oración. Tú, que has resucitado de entre los muertos, escucha, Señor, nuestra oración. Tú, Señor, que en la cruz destruiste nuestra muerte y mereciste para todos el don de la inmortalidad, concede a nuestros hermanos difuntos la vida nueva de tu reino. Tú, que has resucitado de entre los muertos, escucha, Señor, nuestra oración. Terminemos nuestra oración con las palabras del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración, oh Dios, que has reunido a pueblos diversos en la confesión de tu nombre, concede a los que han renacido en la fuente bautismal una misma fe en su espíritu y una misma caridad en sus vidas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.